Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Te puedo hacer una preguntita? Claro. Listo, una. A ver. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Mi primera vez de qué? Ay, ya tú sabes. ¿Mi primera vez de... ¿Mi primera vez? Sí, tu primera vez. ¿Tu mamá sabe que estamos teniendo estas conversaciones? Sí, obvio. Pues... Pues, ¿qué te cuento? Mi primera conversada realmente... No, la verdad es que no me importa lo que conversaron, sino lo otro. Pues, fue una experiencia muy bonita. ¿Qué tanto?